Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es viernes 11 de octubre y hoy en Aquí hay Trabajo, gracias a sus consultas, podemos aprender un poquito bastante sobre nuestros derechos y deberes como trabajadores. Y también vamos a aprender sobre los salarios, porque vamos a ver, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Los salarios suben o bajan, ¿por qué nadie se pone de acuerdo? Vamos a ver cómo se mide su evolución, porque o suben o bajan, ¿no? ¿O no? Pues no, puede pasar las dos cosas. Y la verdad es que en un minuto les vamos a explicar por qué pueden pasar las dos cosas y no nos hemos olvidado de los que nos ven porque buscan trabajo. Venga, vamos a explicarnos. A ver, independientemente de cómo nos va a título individual, todo depende del cristal con el que se mire. ...de nuestros salarios. Se los contamos y con resultados. Venga, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publica dos estudios trimestralmente. Uno de ellos es la cuesta de coste laboral, que analiza el coste laboral y el salariar por trabajador, para entendernos lo que nos paga el empresario por nuestros servicios. El segundo estudio del INE es el de contabilidad nacional trimestral, que analiza la actividad económica española en general y que incluye en uno de sus apartados la remuneración por asalariado. El 0,0%. Pues vamos con otro método para medir salarios. La estadística de convenios colectivos del Ministerio de Empleo y que cada mes da cuenta de la subida o la bajada salarial pactada en los convenios revisados o firmados. Bueno, pues los datos de extenso encadenaron tres meses consecutivos a la baja. En fin, que como les decíamos al principio, pues nada, todo depende del cristal con que se mire. Bueno, lo que no tiene vuelta de hoja es que si un salario sube y la inflación sube más todavía, llegar a fin de mes se complica a pesar de llevar más sueldo a casa. Y ahora por el empleo, porque también está claro que sin empleo no puede haber salario. Estas son las primeras ofertas de la mañana. Todo antes que quedarse en casa. Hoy vamos a conocer a algunos profesionales que viven literalmente con el trabajo a cuestas y no se crean que no todos se dedican a la venta. Bueno, pues para que suba la confianza es imprescindible el trabajo. Así que vamos con otro bloque de ofertas. Prácticas para titulados en biblioteconomía, becas para matemáticos y físicos y ayudas económicas para universitarios. Esto es lo que ofrecen los siguientes programas de becas y que ya están esperando candidatos. Así que atentos a los detalles. Trabajo en el bolsillo. Bueno, pues nosotros tenemos todavía otras 65 citas con el trabajo directo. Además, vamos con las últimas ofertas de empleo del día. Es importantísimo conocer nuestros derechos y deberes como trabajadores. Un asunto sobre el que muchas veces a todos nos surgen dudas. A que sí, si es su caso, no se preocupen porque pueden contar con nosotros y con los asesores y asesoras del Servicio Público de Empleo Estatal. Gloria Escudero además ya está preparadísima para contestar preguntas. Gloria, buenos días. ¿Qué adquieras? Pues venga, yo creo que tenemos ya a Josefina que nos llama desde Ronda. ¿Ha cotizado antes en España? Sí, seis meses. Vale, bueno, pues a ver qué nos puede contar Gloria, cuál es la clave para poder cobrar el desempleo. Hola. Claro. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, pues nada, ya sabe, a buscar en cuanto vuelva y con cotizar un día ya es suficiente, ya puede, siempre y cuando, eso sí, lo que nos ha explicado Gloria. De acuerdo. Bueno, pues vamos a pasar a otra consulta, la que nos ha mandado Daniel, que nos ha escrito un correo desde Baeza, en Jaén. Bien, tiene 34 años, en los últimos seis meses ha trabajado con diferentes contratos por obra y servicio de media jornada en el sector de la paquetería. Al finalizarlo podría acceder a una prestación por desempleo del 50%, pero tiene trabajo durante un mes en la campaña de aceituna en el régimen agrario. Nos pregunta, cuando finalice la campaña y acceda a la prestación por desempleo, ¿le corresponderá el 100% de la prestación? Bueno, en principio decir que las cotizaciones, tanto en régimen general como en régimen agrario, viene eventual o algo más del 50%, pero sí le influye que en los 180 últimos días haya tenido un contrato a tiempo parcial al 50%. No se puede cobrar la prestación a tiempo. Esa es la consulta que nos ha enviado Maite desde Barcelona. Nos dice que tiene 43 años, que ha cotizado 10 en el régimen general, que está cobrando el paro hasta diciembre de 2013 y que cuando termine la prestación pregunta, ¿podrá acceder a algún otro tipo de ayuda? Y nos cuenta además que no tiene cargas familiares. Bueno, pues al no tener cargas en todos los subsidios y prestaciones, el carecer de rentas que superen los cuatro. No sé si tenemos tiempo para una última consulta. Un minutito rápido para la que nos plantea Liz, que nos ha escrito desde Barcelona también. Trabaja en una empresa por cuenta ajena y también se da de alta esporádicamente como autónoma para algunos trabajos. Si le despiden en su trabajo por cuenta ajena, nos pregunta si tendría... Clarísimas dos explicaciones. Muchísimas gracias, como siempre, y te esperamos en un próximo programa. Hasta luego. Claro que hay trabajo para carpinteros, para camareros, para comerciales, para conductores de camión, para captadores de socios. Estos son solo algunos de los perfumes que buscan las 614 oportunidades de empleo que les hemos ofrecido hoy. Y www.rtv.es barra que hay trabajo, el portal de empleo donde ya pueden repasarlas tranquilamente y además apuntarse a la que les interese. Pues claro que sí, me la acaban de soplar nuestros teleoperadores, la de empleos para empresa de cruceros a nivel internacional. Y ahora nos vamos, pero volvemos con todos ustedes el lunes. Sí, el lunes como siempre, aquí habrá trabajo. Y hasta el lunes estamos en las redes. Acuérdense, estamos en Facebook y en Twitter a su disposición. Hasta el lunes, buen fin de semana. Hasta el lunes.